2019 es un año para tener el corazón liviano dicen los expertos es un año para entrar con toda la energía de la creatividad porque 3 es creatividad arte emprendimiento para lograr esto hay dos colores que lo van a regir los nuevos colores son blanco dorado blanco tiene que ver con todo el arco iris todos los chakras el poder de la luz la fuerza de la luz que siempre gana ojo y el dorado que es el color de el magnetismo la iluminación en la abundancia la fertilidad la apertura y tenga en cuenta que somos los colores que elegimos y cada uno tiene su propio significado por eso les recomendamos cómo elegirlos en la semana lunes es azul que la energía de la visión el sexto chacra ver más allá martes que es martes en la energía amarillo rojo los guerreros es un día fantástico para firmar contratos es un día de acción empoderamiento concretar miércoles es mercurio comunicaciones turquesa chacra laringio comunicaciones un día fantástico de relaciones públicas eventos porque el color que menos tenemos suele ser el que más necesitamos jueves es júpiter que la energía violeta los grandes cambios es un día para irte de viaje mudarte de casa transmutar cerrar un un contrato que ya no trabajar más allí terminar una relación viernes es venus que la energía de los amantes el amor que es el color rosado es así que es el día de estar con tu pareja viernes es más hacia adentro es un día de comer en familia es un día dulce amoroso sábado es saturno que es verde que es naturaleza tiempo la naturaleza ese día si puede salir porque verde es compartir esa abundancia y domingo la energía blanco y es más introspección oración meditación y no olviden decretar para 2019 si puedo y es fácil que tengo tiempo y dinero para que no aquí perdonas tienes humildad